Ya te operaste de una catarata y aún no tienes claro cuáles son las recomendaciones después de la cirugía. Puedes leer o ver televisión, podrías leer en caso que te sientas cómodo para hacerlo. Al igual que también podrías ver televisión e incluso utilizar cualquier dispositivo electrónico sin problemas desde el primer día de la cirugía. Pero recuerda que no todos los pacientes que se les opera de catarata se les implanta un lente intraocular para que puedan ver correctamente en todas las distancias. Me refiero a distancias lejanas, intermedias, cercanas. Por un lado no todos son candidatos a este tipo de lentes especiales y por otra parte en los sistemas de salud públicos por lo menos aquí en Costa Rica y en España que es donde he trabajado como oftalmólogo implantamos lentes para que los pacientes queden viendo lo mejor posible de lejos. Pero van a necesitar unos lentes para cerca y en algunos casos particulares la visión lejana también se podría beneficiar de lentes.